Bueno, también poder contarles las farándulas estudiantiles que se vienen en nuestro departamento. El 15 de octubre se va a estar desarrollando la farándula estudiantil de Costa de Araujo. Esta farándula va a tener el punto de encuentro en el predio del cosechador en Costa de Araujo y van a estar participando todas las escuelas y las instituciones que se quieran sumar de la zona este. Además contarles que esto viene en camino a la farándula departamental en donde nos vamos a encontrar el día 21 de octubre en el marco de la semana del departamento de Lavalle porque este 20 de octubre también se festeja un año más de nuestro departamento. Así que el 21 nos vamos a estar encontrando con cada una de las instituciones educativas, sea en CEPJA, CCT, escuelas secundarias, primarias, inicial y vamos a tener una gran temática que la hemos decidido en una gran comisión de farándula estudiantil que es la comunicación, la buena comunicación, las redes sociales, la empatía, porque entendemos y comprendemos que en estos tiempos en los que nos encontramos post pandemia tenemos que seguir tratando de encontrar diferentes ejes que nos lleven a encontrarnos en un ámbito de sociabilización entre cada una de las instituciones. Ayer viernes nos hemos encontrado con más de 700 jóvenes en el Polideportivo de Lavalle para esto mismo, para encontrarnos, para conocernos, para ir construyendo este camino entre todos y entre todas y entre todes de juventudes activas que trabajan en pos de una buena comunicación y una buena relación entre las juventudes de nuestro departamento.